Bienvenido a tu horóscopo de Bolivisión. La energía gira y trae otra agenda, así que aprovecha para aclarar tu mente y tu corazón. Iniciamos con tu predicción en 3, 2, 1. Pasarás momentos soñados de ternura y efecto. Desplegarás una intensa actividad social que te convertirá en el centro de atención. Tienes múltiples recursos para sostener situaciones complejas. Es necesario que tengas paciencia para sortear con éxito las dificultades. Punto final a casi todos los conflictos de pareja que te estaban perturbando. Elige seguir con tu vida sin dramatizar. Todos tus esfuerzos se concretan en una nueva realidad. Los planes puestos en marcha se desarrollan en armonía. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Red Bolivisión.